¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a hacer mi último vídeo de contratos en CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Hoy os traigo seis contratos. Contratos de todo tipo, de menor porcentaje de posibilidades, de mayor porcentaje. Vais a alucinar. Y de hecho, quiero empezar con un contrato, chicos y chicas. Que me apetece bastante hacer, que es el del AK Redline. Un arma que está subiendo bastante de precio. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Poner 10 USP Guardian. Con ello, vamos a tener un 33% de posibilidades de que nos salga, como veis, el AK Redline. Luego tenemos un 33% de que nos salga la P90 Trigonal. Y otro de que nos toque la nova Antique. ¡Gracias! 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 He puesto atención para este contrato 55 euros. Si nos sale el AK en el estado de Minimal War, que es el mejor que tiene, ganaríamos 90 euros. Por lo tanto, empezamos con un 33% de posibilidades, ¿vale? Con este primer contrato. Así que vamos a ver qué tal. ¡Tres, dos, uno! Nos toca la P90 Trigonal. ¡No! Voy a ver cuánto vale. Solo para ver cuánto he perdido, pero yo creo que 50 euros tranquilamente. No, cuesta 12. Bueno, hemos perdido 43 euros. O sea, vamos en pérdidas, ¿vale? Os voy a poner en balance todo el rato. Vamos a ver. Contrato para conseguir la Dessel Eagle Cobalt Destruction. Es un contrato y quiero que me salga incluso más que el de el AK Redline porque este arma, si la consigo, sí que la utilizaría, ¿vale? Como sabéis, tengo el inventario de color azul en el lado CT y este arma, este color azul. La Dessel Eagle, chicos y chicas, bueno, hemos metido, perdonad, 90 euros en este contrato y si nos sale serían 120 euros. Si nos toca el AWP o la FAMAS, no perderíamos tanto dinero, ¿vale? Pero el objetivo está claro, en la Dessel Eagle. En ese contrato lo bueno es que no se pierde mucho dinero. Con 20 euros he puesto y la Dessel Eagle vale 120. Por favor, este sí que quiero que salga todo a costa. Vamos al lío. ¡Tres, dos, uno! ¡Toma! ¡Conseguimos la Dessel Eagle! Y ahora, que no me haya equivocado en el flood, por favor. Recién fabricado, con un flood de 0,03. ¡Let's fucking go, chicos y chicas! Vamos a ver el Counter-Site 2. Lo veréis en mis vídeos de partidas, en el canal de Twitch, donde estoy ahí jugando bastante. Espero que se vea bien. Si no, me tocará a lo mejor venderla y poner un poquito más de dinero para una que no tenga tantas rascuñadoras, porque creo que se está anotando. Pero me ha salido, hemos ganado 30 euros, si no me equivoco. Seguimos con el balance negativo, pero contentos. Y vamos, yo creo, por un contrato. Bueno, vamos a hacer primero este. Creo que, ¿dónde está? Aquí lo tenemos, chicos y chicas. Es el de la M4A1S Cántico de Fuego. Es una M4A1S muy, muy bonita desde mi punto de vista. Tenemos que poner 10 armas rosas de esa colección. Que, atención, nos ha costado 110 euros. Si nos sale la M4A1S, ganaríamos 150 euros. Si nos sale la Pepe Bizon, la estampada es histórica. Lo bueno, tenemos un 50% de posibilidades. ¡Vamos al lío! A la cuenta de 3, 2, 1. Chicos y chicas, esta Pepe Bizon cuesta 10 euros. Por lo tanto, acabamos de palmar 100 euros en este contrato. Y ahora viene un contrato que tenía que hacer sí o sí. Porque es el contrato, chicos y chicas, más famoso de la historia del canal, sin lugar a dudas. Y es para conseguir el AVP Asimov. ¿Por qué es el más famoso, chicos y chicas? Porque resulta que hay un arma que conocéis muchos, que es el Auscamaleon. Es un contrato que nos ha costado 135 euros. Si nos sale la AVP Asimov, ganaríamos 160 euros. Si nos sale el Auscamaleon, palmaríamos un montonazo de dinero. Lo importante, aquí nos aconseguen mucho dinero, como habéis podido observar. Pero hay un 50% de posibilidades. Y espero que no me salga el arma Gaffe. A este le tengo un miedo terrible. Que salga el Auscamaleon en mi despedida me tocaría los huevos. Vamos a ver si hemos roto la maldición a la cuenta de 3, 2, 1. No podía ser de otra manera. Reverenda hija de la gran puta. Chicos y chicas, en este contrato hemos perdido 125 euros. Vale. Pero ahora viene el contrato que nos puede hacer ganar una brutalidad de dinero. Pero un arma que está aumentando de dinero cada día que pasa. Y es la Glock Emerald. Vamos al lío. Porque este contrato es uno de los más heavys que he hecho. Es el más caro del día de hoy. ¿Vale? Y voy a hacer dos contratos. ¿Vale? Tenemos un 25% de que nos salga la Glock Gamma Doppler. Y dentro de ese 25% tenemos un 20% de que nos salga la Glock Emerald. Black. En general, ¿cuánto porcentaje tienes? 5% de que me salga. Solo 5%, chicos y chicas. Por lo tanto, sin lugar a dudas, es el contrato más difícil. Para ello, he puesto 175 euros y tenemos ese 5%. Si no me ha tocado los del 50, este va a ser complicado. Pero soñar es gratis. Y por cierto, las otras armas son la M4 Neonuar, MP7 Contacto Sangriento y la M4A4 Coalición. Visualizarla. ¿La tenéis en la mente? Pues a ver si nos toca. 3, 2, 1. M4A4 Neonuar en estado de algo desgastado. Por lo tanto, chicos y chicas, esto quiere decir que hemos palmado 170 euros. La ilusión es el último que se pierde. Y la Glock Emerald tiene el color verde Esperanza. Sinceramente, no está saliendo todo como tenía pensado. Pero espero de corazón que desde el primer vídeo hasta el último de contratos os lo hayáis pasado bien. Y en Counter-Site 2 iremos muy fuerte. Así que decirme en los comentarios qué contrato os gustaría que hiciera en mi primer vídeo de Counter-Site 2. Chicos y chicas, de nuevo 5%. Vamos con ello. 3, 2, 1. No sé por qué... No sé por qué la M4A4 tiene que ser tan protagonista. Mira, lo único con lo que me voy contento es con esa deseliguel que va a quedar increíble en nuestro inventario. Así que nada más, chicos y chicas. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, rabete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!